¿Estás llegando a la destinación? ¡Pureza! ¡Pureza! Aquí mi amiga me va a dar el voto de la papa en la huacaina de desodorante Inca Chicken. Vamos a ver qué opina. Sinceramente, es la mejor que he comido y la voy a traer a mi mamá. Te recomiendo, Katy. No, la voy a traer a mi mamá el próximo sábado y la traigo a comer. ¡Vamos! Se lo prometo. Y le dices qué sientes, si le gusta o no. Está deliciosa. Está rico, amigos, está rico. Amigos, esta es la primera vez que Katherine le dije que es de corazón y vamos a ver qué tal le parece. No voy a mentir. No va a mentir. Si le gusta, sí o no. Tiene que ser sincera. Me da miedo, eh. Está rico. Está rica, ¿te gusta? ¿Segura? Sí, sí. Está rica y está picantita. Ah. Sí, no sé. Se me hace extraño porque es corazón, ¿no? Eh, a mi esposo no le gusta porque no ha probado nunca. No. Está rica. Ricardo debe probarlo. Ya ves, amor, tienes que probar porque a Katherine le gustó. Sí, sí. Bueno, chico. Yo soy espicinosa, Ricardo. Muy bien. Fíjate. Buah. ¿Cuántos puntos le da al anticucho? Diez. Diez. Mamma mía. Diez. Y yo miren cuánto come mi amiga. Es probar el rico pollo a la brasa. ¿Te gusta? Sí. 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 ¿Te gusta? ¿Te gusta? Está delicioso. ¿Te gusta? Está delicioso. Solo conoces cuándo iremos a terminar. Sí, amigos, miren qué cosa vamos a comer. El rico anticucho, el rico cevichito. Yo sigo en el primer plato, amigos. Ya terminó su primer plato. El arroz chaufa. Amigos, de verdad, somos golosas. De verdad, somos unas golosas. O sea, todo esto nos vamos a comer nosotras. Imagínense. Wow. Amigos, ahora toca el turno del arroz. Es la primera vez, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es? Sí. Sí. Sí le da. Ahí está. Amigos, aquí tenemos la chicha morada. Va a probar Caterine qué tal esta chicha morada. Ahí está. Se está sirviendo. Está con la manzanita, la fruta. Ahí. Salud. Salud. Está rica. Está muy rica. Y tiene un sabor diferente de la que tomé en Napoli. Ah, sí. Porque ya has probado en Napoli. Sí, pero tenía otro sabor. Ah, sí. Esta está más buena. Esta está más buena. Esta está más rica. No. Entonces, ¿recomiendas a los peruanos y a los extranjeros de venir a este restaurante? Amigos, amigos. Chicos, no es que nos están pagando, eh. Sería bueno que nos paguen. No, yo les quiero decir que de verdad la gastronomía peruana es estupenda, me encanta. Sí. Y también, pues, invito a todas las personas que son de diferentes nacionalidades, como yo, por ejemplo, soy ecuatoriana, de probar, de probar, de abrirse, pues, este, su paladar, de probar nuevas cosas. Entonces, quedaste encantada con la gastronomía peruana. Sí, es riquísimo. Es rico y de verdad me da muchas ganas de ir a Perú para poder conocer y para poder comer. Porque si aquí en Italia está rico, me imagino que en Perú, pues, era espectacular el sabor. Sí, sí, sí. Porque nunca las cosas, pues, de nuestros países son iguales. O sea, el sabor cambia. Sí, el sabor cambia. Y, pues, sí, es la primera vez muchas cosas que ha probado hoy y de verdad me ha dicho que va a traer a su mamá. Ya muy pronto está llegando a Italia y la va a traer aquí. Así que ya muy pronto vamos a ver también el video de parte de su mamá, a ver si le gusta o no la comida peruana. Bueno, chicos, así fue el video de hoy probando la comida peruana. Y aquí está mi amiga que se aumenta más la chicha. Y nos vamos chicos, nos vamos, nos vamos. Nos vamos a Perú. Este video espero que les guste y una opinión más de una latina, ¿no? Es también latina, es ecuatoriana y le gustó. Ella es amante de Perú, de verdad. Ella no ve la hora de ir al Perú. Y sí le he dicho que vaya porque tiene que probar más gastronomías peruanas. Chao, chao. Chao Perú. Bueno, amigos, les cuento que para hacerme perdonar de mi esposo que se quedó con mi hijo, pues Salvador, estoy llevando un chaufa de marisco. Wow. Así que vamos a ver si me quiere colaborar haciendo un video para luego dárselo a Stephanie y así ustedes ven la reacción pues de Francesco probando el chaufa. El italiano, el italiano napoletano. Y yo también, amigos, estoy llevando mi chaufa para mi esposo. Si no, si no voy a cocinar la noche pues, amigos, no. 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 No, no. No.